Soy un demente, mambo delincuente, yo me quiero ver, me pego sin querer. Soy un demente, mambo delincuente, yo me quiero ver, me pego sin querer. Y yo con mi ficha, yo le llevo al mundo, yo soy el mamboso, doy golpes profundos, mi flow es coherente, ayudo a la gente, bailalo mujer, me metí a poder. Me metí a poder y mi fama suena, todos se pegan como cangrena, les tiro el flow y a todos les pesa, con este mambo tú ves destreza. Recibo ofertas que me interesan, dos pala USA y Santa Teresa, pa' Nueva York que son los pasajes, mis prendas caras son equipaje. Y sigue el mambo, estamos disfrutando, aquí en la pola estamos coronando, se subió la nota y yo estoy sonando, las manos arriba que estamos ganando. Sigo ganando millones contando, los panas míos, todos viajando, mi guapa linda, chiquilla nena, mi flor bellaca, mi flor morena. Estamos activos, viajó paulando, estamos instalados, music pegando, la mafia no tiene el contrabando, en la pola mi mambo está sonando. De pelo choclo, estamos flaiteando, con puros menores, estamos dos bailando, puro conflictivo, puro contrabando, teleco, tele, se formó el mambo. Yo me quiero ver, pa' que sepan que, yo tengo el poder, andamos al nivel. Yo me quiero ver, pa' que sepan que, yo tengo el poder, andamos al nivel. Soy un demente, mambo delincuente, yo me quiero ver, me pego sin querer. Soy un demente, mambo delincuente, yo me quiero ver, me pego sin querer. Yo me quiero ver, si quieres, que es bien de estudio, me cruce, me pongo el tío, 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 ¡Gracias!